Una canción me despertó, me devolvió el amor y la fuerza Y descubrí que los sueños solo te llegan si te arriesgas No dejes que nadie diga que ya todo está perdido Y deja que salga lo que guardas hoy No dejes que nadie apague todo el casino vivido Y deja que el ritmo llegue a tu corazón Ven, 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 atrévete a soñar una y otra vez Ven, 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 atrévete a volar Que nadie nos va a parar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!